hola buenos días a todos bienvenidos a mi canal suculenta y sin frontera y más para los que no me conocen mi nombre es delia gracias por darle click a este vídeo en esta mañana un poco fría rica dominguito espero que todos estén bien los los invito a que me acompañen a un vídeo de las más de las macetas más pequeñas este no fue invitada al reto pero me uno a ellos este pues aquí estamos esperen a mí y me acompañen empezamos con esta hermosa hermoso senesio no de todos tengo nombre o más bien de la mayoría no tengo nombre hay disculpen este este senesio sandía y éste empezamos con este esta platita y voy a dar un una pequeña vueltecita en su carrusel bueno después de ahí les presento a mi conejito esta es una jagorquia una jagorquia miren como les comenté no no fui elegida para el reto pero me uno en apoyo a ellos y para que conozcan mis macetas más pequeñas que tengo este miren ahí le damos su vueltecita lazo con la mano porque no se ve bien este este luego esta es otra jagorquia que es un angelito este ahorita agacho para que la vean miren aquí están con su pajarito esas casi no crean raíz están muy encima pero está bien está bien ya va agarrando y luego les presento este ya lo habían visto en otro vídeo pero es uno mi conejito es uno de los este que entran aquí pues digamos conejito feliz con su carretilla con su carretilla con su carretilla luego les presento mi es otra jagorquia con una catarinita que lleva ahí miren bueno bueno ese sería otro luego les presento este que es una abejita también muy bonita ay no sé que sea esto pero bueno han de disculpar esta era una tapita de una cafetera que tengo ahí con un rosario miren también le voy a dar su vueltecita aunque no se va a ver mucho pero le voy a dar su vueltecita miren bueno aquí les presento este unicornio se le cayó su cuernito con un senencio de los que están moraditos también fue como un regalo que me dieron por comprar unas suculentas también creo que ya está enraizado pero ahí está y les presento aquí trae su nombre pero no se le se los puedo decir pero no se pronuncia lo bien este ya se me ha muerto dos veces creo esta es la segunda a ver a ver a ver quien quita mira una tacita de corazones bueno les voy a presentar mis hebritas estas también estas macetitas ya se las enseñé son dos hebritas las compré me gustaron tan pequeñitas para hacerles honor al nombre de las jagorquias hebritas miren las acabo de poner creo que apenas van a comenzar a enraizar pero están monas bueno ahorita les presento las otras tengo otra que esta ya tiene un poquito más de tiempo esta creo que por allá también me la han visto miren también son cebritas mamá e hija bueno tengo esta me parece que es una cedeberia leticia tengo una ya pero no sé si será esta pequeña en la foto se veían cuando la compré se veían grandecitas pero no sé están muy pequeñitas tengo una ya que pensé que no era porque allá las vi de como más cerraditas y y más bonitas y esta la mía se alargó será que porque se alargó pero como que era es más es más grande bueno esta me gustó la suculenta aparte le hace honor a a mi hermana tengo una hermana que se llama Leti Leticia bueno y tengo esta otra jarrita con un cactus miren no se va a ver toda pero ahí se las estoy mostrando como todas quieren que les dé su vueltita aquí en el carrusel pues les encanta ellas son bebés son niños ok tengo aquí este otro que no sé que será tan me lo dieron como de regalo en la compra de a ver si lo ve de un en la compra de unas suculentas ese sí apenas lo acabo de plantar este está bonito está bonito el color y tengo aquí estos también me planteé unas también que las había metido a mi jaulita que hice ya ves que ya ven que les hice un video y ando cuidándola con que mi nieto no la agarre y la tire porque como trae un tractor adentro él a veces lo quiere y ayer ayer antier que sabe como di la vuelta y que yo la tiro ay dije entonces ya al meterla al volvérselas a poner ya no me cupieron entonces ahí tenía las macetitas ya ven que acababa de comprarlas y yo dije ay bueno pues aquí las meto no sé cómo se llamen también pero bueno ya tienen raíz y todo este y les muestro este otro este hace honor ahorita la en el día de muertos esta las compré por un dólar en el dólar tri este traeban una suculenta pero de plástico yo se las quité este es un pequeño cactus el color ahorita es igual al al de las hojitas ¿verdad? hace honor a a las festividades al mes el mes de octubre déjenme le doy su vueltecita también para que no se me enoje este bueno aquí les muestro estos abuelitos abuelitos les digo porque son dos o sea este traen un un cenecio sandía este se me se me ha propagado muy bien este aquel que les mostré primero como que lo sentí un poco pegajoso voy a darle como unas echarle al colito no se me vaya a hacer cochinilla en el bueno les muestro el otro el otro abuelito miren es igual nomás que este trae un cenecio también es sandía pero es la sandía rayadita este pedacito lo compré en Ixi con tal de tenerlo y ya como que se me había podrido pero le moché un pedazo y creo que ya siguió esperemos que el día de mañana se lo esté enseñando grandote me imagino que ha de ser un poco más lento para crecer me imagino este bueno esta es otra pequeña jagortia también aquí está en esta maceta aquí les muestro esta es una pequeña casita este también no me quiere prender muy bien parece que ahí va también lo he comprado algunas veces y no ha querido ahí está no recuerdo soy muy mala para la memoria oigan trato de aprendérmelo si al instante si al instante se me olvide no sé si a ustedes les pase lo mismo pero bueno ni modo hay que echarle ganas y esta creo que ya se las había enseñado en otro video pero como estamos juntando las macetas pequeñas este es un onio kiwi este se me olvidó este ya lo tenía yo grande en la helada del año pasado también se lo llevo mire bien bonito y aquí tengo este conejito mire que va jalando su este no no sé que sea pero tampoco no había querido jalar esta y ahí la puse y mire le gustó a veces es donde les guste a ellas no a uno verdad mire bueno esta es una javor que aquí en una cajita que compré sorpresa me venía este también no tiene hoyo de drenaje pero la puse aquí le voy a controlar yo el riego ok esta otra tacita verde tiene unos cactus no más que chistoso porque será que les hace falta sol como que de la punta se están haciendo largos no voy a poner más al sol aunque a veces ya no se componen se les queda la punta aquí que que valía y uno en el sol se pusiera larga verdad y aquí esta está como coladita también este fíjense que no se me ha querido dar le pecó cochinilla al pobre pero creo que ya ya lo reemplacé ya tengo otro que compré más grande es uno de los difíciles para mí estaba aquí bueno este creo me falta una chiquitina ya la iba a dejar ya me iba a despedir miren este una chiquitina